Vente, vente, enséñame tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Vente, vente, enséñame tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Óyeme mi gitana, dulce como banana Cuando mueves tu cuerpo dirás miradas que cortan como una gitana Oye dominicana, muévete a la africana Enséñame más y me quedo soñando contigo hasta la mañana You've got me, got me going real crazy Your moments got me screaming like baby I know you really, really want me I know you really, really, really want me You've got me, got me going real crazy Your moments got me screaming like baby I know you really, really want me I know you really, really, really want me Vente, vente, enséñame tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Vente, vente, enséñame tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Vente, vente, enséñame Vente, 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 enséñame Vente, vente, enséñame tu mala maña Vente, vente, enséñame Vente, vente, enséñame Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Dímelo, mami, que yo tengo que hacer Pa' que tu ropa pueda desaparecer Me tienes reír pa' una noche de placer Oye, óyeme, óyeme Tú me vas a enloquecer Dímelo, mami, que yo tengo que hacer Pa' que tu ropa pueda desaparecer Me tienes reír pa' una noche de placer Oye, óyeme, óyeme Tú me vas a enloquecer Vente, vente, enséñame Tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Vente, vente, enséñame Tu mala maña Esto no se acaba, vamos a entrar mañana Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Dime que sí, ven, dímelo Enseña cómo baila, ven, báilalo Vente, vente, enséñame Tu mala maña Vente, 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 laboratory Dime que sí, ven, dímelo Dime que sí, ven, a blunt Vente, anda en el de la re оставón Gracias.